Todos los años en la ciudad de Cuenca, el dulce Jesús mío, por motivo de las festividades de esta época de diciembre de la Navidad. Bienvenido Marco, coméntenos en detalle qué es lo que van a hacer dentro de este festival en donde se expondrán los productos de los artesanos. Ya, sí, buenos días estimados amigos de la radio. Es un gusto dirigirme a todo el pueblo cuencano para hacerles una cordial invitación a un festival navideño llamado Dulce Jesús mío, que se va a realizar en la plazoleta de Santo Domingo, los días 8, 9, 10 y 11 de diciembre, en el horario de 10 de la mañana a 10 de la noche. Quiero hacer un poquito de historia acerca de este festival. Hace dos años ya se tuvo la iniciativa de hacer este festival, que consiste en lanzamiento tanto de lo que es dulcería, que nos están respaldando las madres corredentoras, hay algunas instituciones religiosas que también nos están colaborando en esta función. Por motivos del COVID no se pudo hacer esta feria, pero ya viendo de lo que se ha alzado la etapa de epidemia, vamos a relanzar esta feria. Tenemos muchos que presentar en lo que es dulcería, panes de Pascua, torta, tortas, lo que es de dulces. En lo que se refiere a las artesanías, tenemos en joyería, en cerámica, en sombreros, artículos en cuero, muñecas navideñas hechas en tela, artículos en madera, y productos varios, y también tenemos repujados en lámina de aluminio, o en lámina en general. Pero cabe recalcar que todos estos productos son hechos por manos cuencanas. No presentamos nosotros, o sea, ferias en la que los expositores van, compran en Guayaquil, compran en cuenca, y van y venden como si fueran artesanías. Estas son hechas artesanías con nuestras propias manos, por favor. Hay personas de lo que se refiere, por ejemplo, a la rama de la joyería, se van a Guayaquil, vienen comprando esas cosas chinas, y tienen las desfachatestes, es decir, auténtica joya cuencana. Es engañar a la gente también, ¿cierto? Ya. Ahora, el objetivo de esta feria, de este festival, no es una feria en la que salimos a, únicamente a vender nuestras cosas, aunque en última instancia, o en primera instancia, es esa la fundamental. Somos todos los artesanos que presentamos esta feria, somos artesanos calificados, con títulos, después de realizar cursos, investigaciones, especializaciones, inclusive por parte de artesanos, de los que estamos saliendo en esta feria. El objetivo también es, la reactivación económica, todo el mundo hablamos de reactivación económica, pero, lamentablemente, los artesanos no tenemos en dónde mostrar nuestras cosas, por eso pedimos a las autoridades de TUNO, a alcaldes, a gobernadores, a prefectos, de que nos den espacios en dónde presentar nuestra feria, ahora que va a haber cambio de alcaldes, esperamos de que ellos aglutinen más a los artesanos, y que demuestren que Cuenca es la ciudad artesanal del Ecuador, pero, lamentablemente, no tenemos en dónde mostrar nuestros productos. además, o sea, quiero agradecer al ingeniero Fabián Ledesma, que nos invitó a participar en esta feria, conjuntamente con las monjitas corredentoras, a instituciones religiosas católicas, que también están, que nos están apoyando. Ahora, un pequeño, un pequeño programa, digamos así, el día jueves, es 8 de diciembre, a las 18 horas, es la inauguración, va a estar presente como invitados, la reina de Cuenca, va a haber una banda de la tercera zona militar, de la policía, el día viernes, a las 9 de la mañana, se va a realizar una rueda de prensa, ahí, en unión de los priostes mayores, les invitamos a la radio también, a que asistan a este evento, y los otros días, les atenderemos con mucho cariño, con mucho amor, para que la gente, adquiera nuestras cosas, y se lleven unos bonitos recuerdos. Esto va a ser en la plazoleta Santo Domingo, 10 de la mañana, 22 horas, desde el 8 de este mes, hasta el próximo 11. O hasta el 11 de diciembre. Correcto, la feria se llama, ¿cómo? La feria se llama Festival Navideño Dulce Jesús Mío. Perfecto, Festival Navideño Dulce Jesús Mío. Invitados todos, esta es la invitación que ha hecho Marco Tapia, perdón, Marco Carpio, que es uno de los artesanos también, que tiene la ciudad de Cuenca, ha preparado cosas bonitas, para estas festividades. Yo, dando gracias a Dios, tengo ya como 10 años, yo hago, en lo que, todo lo que se refiere a repujados en lámina, he hecho repujados en lámina, de plata, de bronce, de cobre, de estaño, de oro. Mis trabajos han repasado fronteras a nivel nacional e internacional. A nivel nacional, mis cositas tienen desde un alcalde hasta un presidente. Me he presentado cosas en México, me han comprado en España, me han comprado en Estados Unidos, en Panamá, en Cuba. O sea, tengo, eh, mi producto, dando gracias a Dios, es de, de buena calidad. Hemos visto, hemos visto y podemos dar fe. Muchas gracias Marco, por haber estado en este espacio, y que la gente concurra, a comprar por estas festividades de Navidad, del 8 al 11 de diciembre, en la plazoleta de Santo Domingo. Momento de una pausa, 7 de la mañana, con 6 minutos, al volver de la misma, nos acompaña, Omar Álvarez. Inicio de espacio publicitario.